El libro de la vida por Jiru Krishnamurti 9 de marzo El apego es autoengaño Somos las cosas que poseemos, somos aquello a lo que estamos apegados. El apego carece de nobleza. El apego al conocimiento no es diferente de cualquier otra afición gratificadora. El apego es ensinismamiento, ya sea en el nivel más bajo o en el más elevado. El autoengaño es una forma de escapar de la oquedad del yo. Las cosas a las que estamos apegados, la propiedad, la gente, las ideas, se vuelven sumamente importantes porque sin las muchas cosas con que llena su vacuidad el yo no existe. El miedo a no ser contribuye a la posesión, y el miedo engendra ilusión, esclavitud a las conclusiones. Las conclusiones materiales o ideales impiden que fructifique la inteligencia, la libertad, y sólo en libertad puede tener existencia lo real. Sin esta libertad, la astucia es tomada por inteligencia. Las formas que adopta la astucia son siempre complejas y destructivas. Esta astucia autoprotectora es la que contribuye al apego. Y cuando el apego causa sufrimiento, es esta misma astucia la que busca el desapego y encuentra placer en el orgullo y la vanidad del renunciamiento. La comprensión de las formas de la astucia, de las modalidades del yo, es el principio de la inteligencia. March 9, 0309JK Attachment is self-deception We are the things we possess, we are that to which we are attached. Attachment has no nobility. Attachment to knowledge is not different from any other gratifying addiction. Attachment is self-absorption, whether at the lowest or at the highest level. Attachment is self-deception, it is an escape from the hollowness of the self. The things to which we are attached, property, people, ideas, become all-important, for without the many things which fill its emptiness, the self is not. The fear of not being makes for possession, and fear breeds illusion, the bondage to conclusions. Conclusions, material or ideational, prevent the fruition of intelligence, intelligence, the freedom in which alone reality can come into being, and without this freedom, cunning is taken for intelligence. The ways of cunning are always complex and destructive. It is this self-protective cunning that makes for attachment, and when attachment causes pain, it is this same cunning that seeks detachment and finds pleasure in the pride and vanity of renunciation. The understanding of the ways of cunning, the ways of the self, is the beginning of intelligence.